Hola amigos, buenos días. Hoy me encuentro en una compañía tecnológica, que es una compañía por la que siento una gran admiración, que se llama Microsoft. Y he invitado hoy a su directora de Recursos Humanos, Elena Dinesen, que nos va a contar algunas cosas de las que ocurren aquí y de las que no ocurren aquí, porque vamos a hablar de temas en general. Elena, buenos días. Buenos días, Jaime. Bienvenido a nuestra casa. Gracias. Nada más entrar, Elena, en la puerta de vuestra oficina, he visto que en el año 2009, también en el 8 y en el 7, habéis sido reconocidos como la mejor empresa, el mejor lugar para trabajar. Y he leído el eslogan que decía Líderes en esfuerzo, compromiso y satisfacción. ¿Nos puedes explicar un poquito este premio? Así es. Pues venimos presentándonos a este concurso, que tiene una validez mundial, pertenece, todo Microsoft a nivel mundial participa en el mismo, y nos comparamos con empresas, tanto del sector como del resto del país. Y es la votación, la opinión de nuestros empleados, quienes nos han posicionado en este puesto. Y los analistas, lo que han identificado, han destacado, han sido estos tres términos. ¿Esfuerzo, compromiso y satisfacción? ¿Esfuerzo en concreto a qué os referís? Esfuerzo, obviamente, es la energía, la dedicación al trabajo que se acomete, pero dentro de un entorno tecnológico de mucha innovación, supone una flexibilidad, una cintura, un superarse a uno mismo continuamente. Entonces, esfuerzo en ese sentido es positivo. Y en cuanto al compromiso, no es fácil conseguir el compromiso de la gente. Efectivamente. Compromiso, nos han valorado los empleados como una compañía que devuelve, por ese esfuerzo que invierten, devuelve mucho en términos de carrera, de desarrollo, de beneficios, de entorno de trabajo. Entonces, el compromiso, el tiempo de permanencia de esta gente, el interés por continuar en la compañía, es lo que mide la encuesta. Y finalmente, satisfacción, supongo, porque estáis contentos, trabajáis a gusto, en un entorno agradable, cómodo, he visto vuestras oficinas, son verdaderamente muy bonitas y muy cómodas para trabajar. Son funcionales, son austeras, pero sí hay un entorno de colaboración. Entonces, la satisfacción se mide porque la gente viene contenta a trabajar. Yo he podido observar que, claro, una de las características más importantes para trabajar satisfecho es trabajar en equipo, trabajar con gente y trabajar bien. A tu juicio, ¿cuáles serían las tres características de un buen jugador de equipo? Si tuvieras ahora que seleccionar a un directivo que tuviera que manejar un equipo, ¿en qué tres cosas te fijarías? Bien, sin duda, en torno a los valores de la compañía, pero destacaría el tema de liderazgo, el tema de la flexibilidad y el hacer crecer a las personas. Desarrollo de colaboradores. Efectivamente. ¿Y la flexibilidad, Elena? ¿A qué te refieres exactamente? La flexibilidad, en lo que se refiere al equipo, en trasladar los objetivos, la misión de la compañía, por dónde se va a ir andando ese año, y también escuchar lo que quieren decir los colaboradores. Y con relación a otros equipos, tener en cuenta también los objetivos y las dificultades de los equipos de otros grupos dentro de la organización, que al final del día van a colaborar, en que tú llegas a tu objetivo. Sois una compañía eminentemente innovadora. Supongo que, aparte del Departamento de Investigación y Desarrollo, también daréis cabida a la iniciativa y a la creatividad y a la innovación de los empleados. ¿Cómo fomentáis este tipo de cosas? Así es. Pues lo hacemos de distinta forma. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos, conseguibles, pero ambiciosos a lo largo del año, pero no queremos caer en lo que es puro y duro consecución de objetivos. Entonces, se crean unos grupos de trabajo, unos comités interdisciplinares entre los departamentos para llevar a cabo proyectos en concreto que interesan bien a la subsidiaria española, bien a la compañía, a la región, etc. Y además hay unos premios a nivel mundial dentro de la compañía donde se promociona, donde se valora esa innovación por parte de lo que nosotros llamamos los países, lo que es el contacto con el cliente. Y son los que dan retroalimentación a los departamentos de innovación y desarrollo en Redmond. Pero supongo que habéis echado esos métodos antiguos del buzón de sugerencias y esas cosas, ¿no? Yo, con todo respeto, el buzón de sugerencias es una de las herramientas útiles y muchas empresas lo utilizan. Nosotros utilizamos algo un poquito más en línea con nuestras herramientas, que es la web 2.0, donde contestamos online, en tiempo real, aquellas dudas, aquellas cuestiones que van planteando los empleados. Y es una herramienta viva y eficaz y, bueno, pues fomenta nuestra tecnología. Una de las características para estar satisfecho en el trabajo es que te midan los resultados y que además te digan cómo lo estás haciendo. No solo medirlo, sino que te digan cómo lo estás haciendo. ¿Cómo medís vosotros a la gente su contribución al éxito de la compañía? Bueno, pues como buena compañía americana, el feedback, la retroalimentación aquí es continua. Tenemos fórmulas estándares de medición cuantitativa a efectos de construcción de objetivos, facturación, margen, etc. Y tenemos una reunión mando colaborador todos los meses, donde vamos informando a nuestros equipos cómo lo están haciendo en forma y en fondo. Y ellos, a su vez, también utilizan otras herramientas, que es la encuesta de managers, y nos van valorando cómo vamos trabajando como responsables de equipo. Entonces, la comunicación es continua. Estoy observando, Elena, últimamente, no en tu compañía, en otras compañías en general, que hay como un exceso, desde mi punto de vista, de libertad a la hora de venir a trabajar de manera informal, de casual. Incluso he llegado a haber compañías que hasta los empleadores dejan llevar las mascotas. ¿No podríamos caer en el mismo problema que ha caído la enseñanza, donde el maestro ha perdido toda la autoridad frente al alumno? Podría ser, en algún caso. Nosotros, dentro de una autonomía y esa flexibilidad en el trabajo, que gracias a la tecnología nos permite poder trabajar desde cualquier sitio, sí hay un marco de respeto, de actuación, donde si vamos a trabajar desde casa, lo comunicamos a nuestro mando y lo acordamos y al resto del equipo, por respeto y por espíritu de equipo. Y hay una etiqueta, de alguna manera, no escrita, donde si vamos a un cliente vamos correctamente vestidos, si vamos a estar en la oficina podemos estar de una manera más cómoda, pero siempre dentro de una ética de trabajo. Hay unas normas también de actuación y de convivencia dentro de la compañía, donde, por temas, en nuestro caso, de salud, de prevención de riesgos o de respeto al compañero, nos sería muy difícil traer animales a la oficina. Elena, para terminar, creo que hoy o mañana, un día de estos, lanzáis el Windows 7. Así es. ¿Es la esperanza de la compañía para este año? Pues es uno de los productos estrella de la compañía, donde se viene investigando desde hace tiempo, que va a suponer un antes y un después, estoy convencida. Los 92.000 empleados de Microsoft venimos utilizándolo en versión beta cerca de un año y verdaderamente es una gran diferencia. A la hora de trabajar, la flexibilidad, la productividad, el ahorro de tiempo, va a ser verdaderamente un antes y un después. Pues yo me apunto al Windows 7. Eso espero, Jaime. Me apuntaré a él. El día 22. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y espero que a todos vosotros os haya gustado la entrevista. Gracias. Hasta pronto.